La misión de Tecnalia es transformar la investigación tecnológica en prosperidad. Desde salud nos centramos en diferentes ámbitos, la alimentación saludable, la medicina regenerativa, los dispositivos médicos, los dispositivos de diagnóstico, la robótica médica y la salud digital. Apostamos por una elevada especialización de nuestras tecnologías, lo que nos permite ofrecer una oferta altamente sofisticada para el desarrollo de productos y servicios personalizados enfocados al cuidado de las personas, desde la prevención, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Todo ello alineado a las demandas del mercado y como palanca para mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial. Nuestro esfuerzo se centra en generar prosperidad mediante desarrollos tecnológicos de alto valor añadido que tengan un impacto directo en la sociedad. Además, trabajamos junto a las empresas con una perspectiva multitecnológica para dar respuesta a los grandes desafíos globales. Queremos ser agentes de transformación de la sociedad, caminando de la mano para adaptarnos a los retos del futuro, mejorando la salud y el bienestar.